Después de pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto se entiende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí. Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías, me dispongo a salir. Después de una tarde entretenitas de unos sueños hechos trizas, lo siento eso no es para mí. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti. Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí. Después de pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto se entiende ahora sin mí. Después de una noche entreteniéndome con tus sueños hechos trizas y algún que otro abrazo, lo siento me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti. Mucho** Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí. Quería contarte que esto importa es lo que siento y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería contarte que esto importa es lo que siento y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería contarte que esto importa es lo que siento y tú lo sientes Quería contarte que esto importa es lo que siento y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería contarte que esto importa es lo que siento y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería contarte que esto importa es lo que siento y tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti